¡Ja, ja, ja! ¡Hoy es un gran día! ¡Porque es tú! ¡Le años! ¡Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados para ti! ¡Tendra! ¡Muy buenos días, Pepe! ¡Qué hermosa mañana! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Tendra! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Sí, yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga muy bien! ¡Que los siga muy bien! ¡Cuando el año que es mi cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso es muy bien! ¡Todo con las palmas!